Para mí es un gran orgullo y una enorme emoción poder estar haciendo esto. Hoy todos nuestros veteranos de Malvinas, la ciudad de Posadas, son ciudadanos ilustres. Y esta plaqueta que ponemos ahí en la puerta de la casa, significa también poder visibilizar la gesta de Malvinas. Muchas veces en nuestra historia las cosas van pasando y van sucediendo, y nos vamos olvidando. Y ojalá esto sirva para que todos sigamos valorando a nuestros veteranos de Malvinas, a quienes dieron la vida por nosotros, a quienes son nuestros patriotas y a los cuales tenemos que aprender mucho. Los veteranos de guerra somos el resultado de lo que es Malvinas. Aunque nosotros no nos decimos héroes, los héroes son los que quedaron. Es un verdadero orgullo poder poner esta placa acá, que lo identifique para siempre. Es un granito más de arena para que la población conozca la realidad de que puede estar pasando un veterano. Y es un orgullo y es un privilegio el poder tener ese reconocimiento en nuestras casas. Yo jamás podré explicar lo que significa haber estado en la guerra, porque no lo he estado. Pero sé que superar esa situación solamente se hace con los seres queridos, que valoran mucho a la familia, a muchos de ustedes, porque son parte de ese presente de cada uno de ellos, con todo cariño, con todo afecto, con todo respeto y con toda humildad. Muchas gracias por lo que han hecho. Esta placa no es en nombre mío, sino en nombre de los 320.000 posaños. Gracias. 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 Gracias.